Andamos en el Tienis de San Pedrito, pero por un hogar que nunca habíamos caminado del templo hacia arriba, para quien conoce. Nunca en la vida habíamos caminado por acá y sí venimos muy seguido. Pero por acá es mucho más ropa, como comida ya preparada. Pero ropa, ropa, ropa es lo que más hay por acá. Ahorita vamos a comer, mi amor. Lo que quieras comer. A nosotros nos encanta andar en el tianguis, ir y caminar, ir a ver. Muchas veces es nada más andar caminando y viendo. Aunque no compremos muchas cosas o aunque vayamos solamente al mandado, pero el ir y caminar y andar viendo gente y todo lo que venden, porque venden un montón de cosas, desde comida preparada para llevar a tu casa para tener mandado, para tener la despensa, las frutas, las verduras, los puestos de ropa que andar ahí hurgando es muy relajante. Este es de San Pedrito, en Tlaquepaque, es el que más cerca nos queda y más grande está, pero vamos a estar yendo a otros. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario contándonos qué te parece nuestro contenido. Nosotros en cada puesto, acá las niñas se paran, miren, va a estar huyendo toda la ropa. Ah, está bonito este. Este está bonito. ¿Qué es una pijama? Ajá, de Navidad. Está bonito. Ay, está padre este. A ver si a la Monza le gusta. Está muy grande. Claro que cada que andamos en el tianguis no puede faltar los taquitos de barbacoa ahí en plena pasadera con su agua de jamaica, de horchata. Yo quiero esa cocinita. Esa estufita blanca. Mira qué bonito. Los que ven en el miniso, ¿verdad? Los carritos. Oh, sí. Ay, irá el refri, Karun. ¿Cuál? Pero estaba... Aquí a una de las estufitas verdes. ¡Qué bonita! Ay. Acá las mías se pararon a comprar estas cositas miniaturas. Ay, qué curiosito está todo. Ay, yo también me voy a comprar. Ay, ¿ya traes tu charolita? El latín 5. Ahí es. Ay, ¿quieres ir a ver? No. ¡No! 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 Perdón. Perdón. Se acabó el recorrido. Caminamos muchísimo. Miren qué bonita está, Aria. A mí me parece muy bonito este... Este, no sé, fraccionamiento. Me parece bien bonito. Vámonos. Vámonos.